Comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Comunales del municipio de Arauca denunciaron que en las afueras de los puestos de salud personas estarían cobrando por un ficho para poder ser atendidos. Comunidad duerme en los andenes para poder obtener una cita médica. Una grave denuncia instauró ante la administración municipal a algunos líderes comunales por las irregularidades que se están presentando en algunos centros de salud del municipio de Arauca. Sí, mire, la verdad que en el día de hoy erradicamos una queja al señor alcalde para que nos ayude a mirar cómo se controla esta situación y cómo se mejora la atención en los puestos de salud. Porque hay gente inescrupulosa que no hacen parte, no están vinculados a la S.A.M. Alvarado y Castilla ni a los puestos de salud y son los que están comercializando con los fichos de las citas médicas. Tras de que en los puestos de salud no hay atención o no hay suficientes médicos para que atiendan a la comunidad entonces llegan los bivarachos a hacer su temporada. Según Carlos Sanzola, líder comunal, a algunas personas les toca amanecer en el andén del puesto de salud para que no les quitaran el turno por los avivatos. Pudimos ver que en el puesto de salud Miramar las personas llegaban a las 7 de la noche ya esa persona estaba inscribiendo a las personas que requerían la cita y cobrándoles de 5 y 10 mil pesos. De igual manera pues también la gente se sometía a quedarse toda una noche en un andén esperando para que su turno o su ficho no se les quitara. Entonces de igual manera también pudimos averiguar que esta situación la está ocasionando la falta de médicos la falta de más citas para que la comunidad no subra esta situación y esto se está presentando en los diferentes puestos de salud. De igual manera pues también la situación de atención de los venezolanos en el caso del puesto de salud Meridiano de Tenta también está ocasionando problemas porque la comunidad requiere también de la atención requiere de muchos más médicos para que atiendan a los usuarios. Entonces ahí le estamos haciendo este oficio al señor alcalde con copia a todos los entes que tienen que ver con la salud como la Secretaría de Salud la unidad administrativa, la personería, la defensoría y la procuraduría con el ánimo de buscar una solución y que el usuario pues no siga vulnerado en los derechos. Al parecer hay personas que están cobrando por dar un ficho en las afueras de los puestos de salud del municipio de Arauca. Sí, están cobrando a nombre de la salud y lo más es que con chinchorros, colchonetas, todo eso como si los puestos de salud fueran una residencia. Entonces en el caso de eso pues pedimos el apoyo de parte de la policía y la verdad pues estamos controlando esa situación en el puesto de salud Miramar. Esperamos que los puntos que contiene este documento que le radicamos al alcalde los puedan analizar y los puedan mejorar. Que se trasladen las citas hacia los días diurnos, no nocturnos, como lo están haciendo. ¿Para qué? Para impedir que los avivatos sigan haciendo sus fechorías en contra de los usuarios prácticamente. La denuncia fue puesta ante el alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, y la secretaria de Salud Municipal sobre esta anomalía que se está presentando.